No quiero que nos veamos por última vez Quiero que esto sea para siempre No me abandones tú también No seas tan falsa como las demás Que tu amor sea verdadero y no de papel Quiero que me hables con la verdad Que cuando haya un problema me lo digas No quiero que nos dejemos de hablar No ves que tengo miedo que todo mi pasado vuelva a volar Que me vuelvan solo a ilusionar Entregar todo de mí a una pared Que me vuelvan a mandar a la verga No me digas que aún no has superado No me digas que no tienes tiempo para mí No me digas solo de hablar Dime qué es lo que quieres tú Quiero que me hables con la verdad Que cuando haya un problema me lo digas No quiero que nos dejemos de hablar No ves que tengo miedo que todo mi pasado vuelva a volar Que me vuelvan solo a ilusionar No me digas que todo mi pasado No me digas que todo mi pasado